Música 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 Junés toma uno En cerdas finales, Junés no está batiendo Hay un rebote, El awano queda vivo Estábamos en la élite del fútbol y teníamos que demostrarlo. En el universo de dos colores, azul y blanco, existe una estrella que brilla más Allá va Dorland, rebanón, se viene Dorland, Monterrey se quiere meter al partido, ¡Dorland! Si el fútbol te va a revanchas.